Hemos trabajado muy bien esta semana, hemos preparado el partido de lo que es ahora el sábado, así que nada, esperando que se pueda jugar y poder realizar todo en orden. Se inquieta un poco porque nosotros nos preparamos todas las semanas para poder jugar el fin de semana y que se suspenda y se suspenda y se suspenda. La verdad que nos deja esa incertidumbre que no está buena, pero bueno, la verdad que también entendemos la situación que está pasando y nada, pero igual nosotros nos preparamos para poder jugar. Ojalá este fin de semana podamos jugar. La idea es salir a buscar los tres puntos, ganar, volver a meternos ahí arriba donde no habíamos salido hace tiempo y nada, poder sumar de a tres en casa, darle una alegría a la gente y meternos ahí en la zona de Copa que es donde nos interesa estar. Yo a mi punto de vista creo que los delanteros son muy buenos, tienen bastante gol, creo que tenemos que neutralizar eso y saber utilizar nuestras armas para hacerle daño.